Hola, soy Virginia González, directora de marketing de Amavir. Hoy queremos contarte más acerca de cómo complementar tu pensión a través de diferentes soluciones financieras para personas mayores y de este modo poder acceder con mayor facilidad a una plaza residencial. María José Rodríguez Becedas, directora jurídica de Amavir, nos explicará en qué consiste la renta vitalicia, sus requisitos y ventajas frente a otras formas de financiación. A través de la constitución de una renta vitalicia inmobiliaria se vende la propiedad de una vivienda a cambio de una pensión y se mantiene el uso del inmueble durante la vida del titular. Se trata de un tipo de crédito que se constituye ante notario y genera un contrato de por vida en que la cantidad a percibir dependerá por una parte del valor de la vivienda y por otra parte de la edad con la que se contrate. En cuanto a los requisitos, para poder acceder a este tipo de financiación solo se exige tener una vivienda en propiedad, aunque después la cuantía de la renta y las ventajas fiscales aplicables dependerán de la edad con la que se contrate. Por una parte, la transmisión del inmueble estará exento del IRPF si el titular o vendedor es mayor de 65 años. Y por otra parte, las propias rentas, la percepción de las rentas, tienen una importante exención de IRPF que depende de la edad. Será del 80% para mayores de 65 años y del 92% para mayores de 69 años. Como ventajas frente a otras formas de financiación, destacaría que el propietario podrá seguir habitando el piso o podrá alquilarlo, es decir, hacer uso del inmueble durante toda su vida y al mismo tiempo obtiene una renta vitalicia por estar vendiendo la propiedad. Otra de las ventajas que destacaría de la renta vitalicia inmobiliaria es que el comprador paga los gastos de mantenimiento y de gestión del inmueble, que normalmente se pactará que pague el IBI o las derramas extraordinarias de comunidad, así como el seguro de continente de la vivienda. Y el vendedor normalmente solo pagará los gastos ordinarios de uso de la vivienda, como los suministros o la comunidad, los gastos ordinarios. Por último, destacaría que si el titular fallece muy pronto, las rentas percibidas pueden no cubrir el valor de la vivienda. Os explicamos mucho más de esta y del resto de soluciones financieras para mayores en nuestro dosier descargable en la web de Amavit.